Música 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 ¡Gracias! 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 Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero ¿Sabes de que yo? Vivo enamorado de ti Y tú, por esa que vale Que mi corazón Estés sufriendo así Te vino a luz Que nunca morré De tu memoria, mi amor Y que no me perdas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que de consuelo A este amor Corazón Hoy Es un ritmo sincero Y te he extrañado Mil noches Te he extrañado Te he extrañado Te he extrañado Hoy que no estás Hoy que no estás Todo parece tan diferente Te he extrañado Y no, no encuentro nada Nada, nada Nada, nada Que de consuelo Hoy que es el amor Te he extrañado Que de consuelo Te he extrañado Te he extrañado Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Hey! 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 ¡Dariga mío! ¡Esta despedida! Me está matando ¡Ay! Con lágrimas en mis ojos Le pido adiós Porque no hay que irme Mi Dios me lo sabe Que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy se terminó Mi Dios me lo había descubierto Fue el padre engaño Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo creer A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Que apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy te has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te hieran Como me has hecho a mi Y nunca me ha descubierto Y nunca me engaño Hoy mi corazón Hoy mi poder y corazón Están muriendo Y nunca me engañan Pero por tu vida No puedo creerle Lo que sale de tanto daño Lo que se me ha descubierto ¡Gracias! 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 ¡Déjame te moraré! ¡Gracias de sufrir en tu amor! ¡Es el castigo moverme jamás! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches tengan una vez más todos y cada uno de ustedes ¡Gracias! pues reciban una muy cordial bienvenida en este año 2023 de parte de estos servidores de todos ustedes que son los Temerarios Híjole He ganado platicarles una pequeña pero muy breve historia Hoy es nuestra primer tocada desde el año, desde el 2020 cuando comenzó lo de la pandemia Imagínense, cuando aquel año yo traía 37 años, ahorita ya ando en 40 ¡No! Tres años después y de verdad es una emoción muy grande y a lo cual queremos en primer lugar darle gracias a Dios porque nos brinda nuevamente esta oportunidad pues después de esta enfermedad tan mala que pasó en estos años pero de verdad que lo agradecemos de todo corazón y sobre todo también a ustedes porque pues han sido muy pacientes que veníamos el año pasado y que siempre no y que lo micrón y que no se quitan tantas cosas ¿verdad? pero bueno, a Dios gracias, estamos aquí y de verdad les agradecemos con el alma el que esta noche se encuentren presentes todos y cada uno de ustedes ¡Qué precioso se ve este lugar! ¡Venumás! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! Es imposible no entrar con una emoción muy grande aquí en el pecho, en el corazón que hasta de verdad la voz se quiebra y bueno, es de la emoción de veras por tanto tiempo que estuve ahí nomás de rascándome la cabeza y cosas de esas ¿verdad? Pero bueno, estamos felices así es de que vamos a pasar una noche ¿Quieres decir algo de una vez? A ver, venga Dolfito a saludar aquí hay que hacerlo diferente hermano ¿Quieres tu micrón? ¿El mío o el tuyo? Buenas noches amigos, buenas noches La verdad es que estamos muy bueno, yo estoy muy emocionado yo creo que todos estamos muy emocionados, ya lo dijo mi hermano estoy sudando así como que no es común es demasiada emoción, discúlpenme ustedes muchas gracias por acompañarnos es una noche muy especial para Temerarios y sin su presencia pues definitivamente no lo sería ¿verdad? así que mil gracias de todo corazón por habernos acompañado por venir hace frío allá afuera aquí va a estar todo muy cálido gracias por esas muestras de cariño y bueno, ya sabe traemos puras canciones que ustedes nos han hecho el favor de apoyar de hacer éxito y hoy vamos a tocarlas todas Ustedes nos dicen qué canción quieren escuchar y nosotros con mucho gusto intentaremos complacerlos a todos gracias siempre los Temerarios para todos ustedes muy felices gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡In频est inevitable! ¡Gracias! 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 Por favor de mí, el amor que yo hice. Esa no porque me veo. No me hice perder, yo me fui derrotado de tu leponación. Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, soy tu mejor. Voy a dar por ahí, que la tarde le pasar mi vida más. Tranquila, si sigues perdonando el suelte, no te voy a dejar una conmigo. Yo me fui derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, solito me dejó. ¡Vamos! 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 En el rostro de tu alma Dime su amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó solo Solo tu canción En el rostro de tu alma Dime su amor Dime su amor Después de tantas noches de amor Nada quedó solo Solo tu canción Nada quedó solo Solo tu canción En el rostro de tu alma En el rostro de tu alma Soy feliz Feliz Fienes el trío Nada de lo fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor En el rostro de tu alma 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuánto? Más de noches imposibles Si nunca no Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿cuánto? Son de noches imposibles Soñándote Ven, ven Ven, ven Ven a alejar mi vida Ven, ven Ven a alejar mi vida Son de noches imposibles Soñándote No más Esto se hace a la razón Es porque me necesito, mi amiga Oh, eh, eh, eh No se ve la otra vez que mi vida muera No se ve la otra vez que mi vida no se ve la otra vez que mi vida no se ve la otra vez que mi vida muera No se ve la otra vez que mi vida muera No se ve la otra vez que mi vida muera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video